lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 27 de enero éxodo capítulo 38 igualmente hizo de madera de acasi el altar del holocausto su longitud de cinco codos y su anchura de otros cinco codos cuadrado y de tres codos de altura e hizo sus cuernos a sus cuatro esquinas los cuales eran de la misma pieza y lo cubrió de bronce hizo asimismo todos los utensilios del altar calderos tenazas tazones garcios y palas todos sus utensilios los hizo de bronce e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar también fundió cuatro anillos a los cuatro extremos del enrejado de bronce para meter las varas e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas hueco lo hizo de tablas también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que pelaban a la puerta del tabernáculo de reunión hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía las cortinas del atrio eran de cien codos de lino torcido sus columnas eran 20 con sus 20 basas de bronce los capiteles de las columnas y sus molduras de plata y del lado norte cortinas de cien codos sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce los capiteles de las columnas y sus molduras de plata del lado del occidente cortina de 50 codos sus columnas 10 y sus 10 basas los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, del lado oriental al este cortina de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos, sus tres columnas y sus tres basas, al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio cortinas de 15 codos con sus tres columnas y sus tres basas, todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido, las bases de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata, la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea su altura, era de cinco codos, lo mismo que las cortinas del atrio, sus columnas eran cuatro, con sus cuatro basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata, todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce, estas son las cuentas del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besalé el hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aoliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino, todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550, hubo además 100 talentos de plata, para fundir las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos, a talento por basa, y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Éxodo capítulo 39 Del azul, púrpura y carmesí, hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efot de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y batieron láminas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen, y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efot que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de onice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las sombreras del efot, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efot, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de un palmo, y de un palmo su anchura, cuando era doblado, y engastaron en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo, esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, doce según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las doce tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo dos engastes y dos anillos de oro, y pusieron dos anillos de oro en los dos extremos del pectoral, y fijaron los dos cordones de oro en aquellos dos anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros dos extremos de los dos cordones de oro en los dos engastes que pusieron sobre las sombreras del efod por delante, e hicieron otros dos anillos de oro que pusieron en los dos extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además dos anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las dos sombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod, y no se separase el pectoral del efod como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Arón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de las tiadas de lino fino, y los calzoncillos de lino o de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus vasas, la cubierta de piel de carnero teñida de rojo, la cubierta de piel de tejones, el velo de frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus vasas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo, del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón y el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra, y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Éxodo capítulo 40 Luego Jehová habló a Moisés diciendo, En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor, y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto, y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Arón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Arón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Y los ungirás, como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio, y lo puso dentro del arca, y colocó las barras en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, en frente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él el holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas.